El ingeniero Roberto Velázquez Cabrera Si nos gusta dar un breve parámetro de su trayectoria, rapidísima y podemos entrar. Bien, yo estudié ingeniería mecánica eléctrica en la Universidad de Guadalajara y después he estudiado otros temas, una maestría en tradición de transportes y algunas otras cosas. Desde los años 60 trabajé en varias partes del gobierno hasta 1980 más o menos. Y de entonces para acá me he dedicado a estudiar lo sonoro mexicano. Y lo que les voy a presentar ahorita, tengo un sitio que está ahí, que ustedes verán. Hay como 200 estudios abiertos que he realizado desde hace 15 años. Y ahorita les voy a platicar del menín de Sonora Almeja, que es un ejemplo extraordinario para mí de lo que puede ser arte, arte sonoro, que existía, y esta es una prueba de ello, desde hace al menos 3.000 años. Pero no es muy conocido, porque desde hace 5 siglos todo lo sonoro se perdió, se prohibió, se olvidó y nadie lo ha atendido. Parece, pero lo importante es que se estima que hay cientos de miles de artefactos sonoros antiguos recuperados y puede ser que haya más que no se han descubierto todavía. Realmente nadie sabe cuántos existen en los museos, en exploraciones y en colecciones privadas. Esta es la iconografía que está ahí mostrando, es el primer, para mostrar el principal descubrimiento de este estudio, que es una roca que habla, para hablarles en términos de iconografía. Y lo que está en el fondo es una vitrina de San Lorenzo que necesita, que es un área de influencia ormeja de las más importantes. Hay muchas más, solo de este tipo de artefactos, hay más de 150.000, ahorita lo vamos a ver. Y es muy importante porque es el resonador lapidario rescatado en mayor cantidad en el mundo. Por eso es importante, para mí. Pero así como es importante, así es de desconocido. Los olmecas sabían más de ello que ninguna institución existente en nuestro país o en ninguna parte de nosotros. La siguiente. Los estudios de esta roca empezaron con esta pieza, que se encontró casualmente en la oficina de un antropólogo, cuya hija trabajaba conmigo hace mucho tiempo y me dejó entrar para ver si me tenían fotos, porque era el fotógrafo del Museo de Alapa. Y encontré eso en un cacharreto ahí, en un platito con cuentas, y me lo prestaron para estudiarlo. Y lo he venido estudiando desde 1999, con todas las técnicas posibles. Llevo más de 50 campos utilizados para estudiar esa pieza. Es este, ahorita lo van a ver en detalle, pero es pequeñita, es como esta, pero nada más que es de un mineral metálico. Ahorita lo van a ver. Tiene tres perforaciones, una enfrente y dos laterales. Y desde que lo vi, yo reconocí que se asemejaba a unos resonadores bucales que usábamos cuando yo era niño. Ahorita se los voy a enseñar. Y ya está registrado en el INAH, ahí tiene su número. Está registrado como objeto arqueológico, ya es parte del patrimonio nacional. Pero eso no es un certificado de autenticidad. Yo supongo que es antigua porque Francisco Beberido lo tenía en su escritorio y trabajó en ese sitio con Michael Poe. Él me lo dijo, porque su esposa me recomendó que hablara con él. Michael Poe es uno de los investigadores que estuvieron en la zona. En la foto de la izquierda, en el dibujo de la izquierda, se ve la estructura, las cuatro, las tres vistas, dos vistas, del lado, las tres vistas, y las dimensiones. Es pequeñito, es de tres centímetros por uno, cinco, por dos casi. Y ahí se ve con claridad que tiene una perforación gónica en el frente y dos laterales. Y una de esas, de esos cortes, la corte bebé, es como se coloca dentro de la boca para ser tocado. El aire viene del pulmón y entra por donde viene la flechita, atraviesa por uno de los hoyos laterales y atraviesa hacia el otro. Y el huevo que queda debajo de la lengua es un resonador de gem, son gem pros y actúan como una membrana, como un resorte, físicamente es un resorte, que hace que las ondas regresen y choquen con las que vienen. Entonces, en la camarita B se forma caos, una turbulencia muy compleja, que es lo que produce el sonido que se muestra ahí con las vírgulas. Han encontrado estas piezas desde principios del siglo pasado y existen muy pocos en exhibición como estas del Museo de Antropología. Supongo que creen que son cuentas de adorno y algunos lo dicen, creen que es un adorno. Hay otros museos que también tienen fotos o tienen exhibición piezas de ese tipo. Otros investigadores han propuesto que son cuentas para ATLAT, otros que son martillos, otros que son besos para redes, pero nadie ha probado, nadie ha dado pruebas de lo que proponen. Las piezas no son muy conocidas ni siquiera por los especialistas. Ese es un ejemplo que se encontró revisando las tarjetas que tienen en el registro arqueológico de bienes muebles en el INAH. Tienen una cédula, dos cédulas, que decía NR, y eso quiere decir que para los que revisaron, los expertos que analizaron las piezas de un coleccionista privado, los consideraron que no eran arqueológicas. Y esos son los especialistas del INAH, no son cualquier investigador. Los que oficialmente reconocen una pieza como en el teólogo. Y sí reconocieron cientos de piezas que son de palcates, piezas de arcilla, esas sí las conocen. Pero estas se ven que no son muy conocidas, pues. Lo puse nada más para que vean que no es… Si ustedes no los conocen, no se sientan mal, pues. El descubrimiento más importante, lo dieron a conocer dos investigadores, Hans Seifert y Anadi Castro, que son del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Hans Seifert se considera como una de las mejores solmequistas del mundo. A mí me lo dijeron, si tú estudias algo de los solmecas, tienes que platicar con Hans Seifert. No pude platicar porque ella tiene la hipótesis de que esa pieza se usaba como un soporte para fijar el taladro de algo que podía ser un… para hacer fuego o para hacer perforaciones, ¿no? Pero no dieron pruebas de que soportaran esta propuesta. Hacen propuestas, muchas propuestas, los psicólogos, algunos psicólogos sobre estos temas, pero no publican las bases para apoyar lo que proponen. Yo lo que sugiero es que cuando se hagan propuestas, al menos se den pruebas de la factibilidad de lo que están proponiendo, aunque no haya certeza de una posible aplicación. Haciendo pruebas muy sencillas, se vio que para que una pieza de ese tipo pueda servir como soporte de un eje de un taladro, tiene que ser sostenido por las manos, por los músculos de la mano, no por los dedos. Este se tendría que detener con dos o tres dedos. Y digo, cuando lo usé yo, en 15 minutos ya me había cansado, me dieron calambres. En cambio, así sí se puede detener por horas. Y se necesitan horas porque para que se dé una idea, se hicieron pruebas en unas piezas con una de obsidiana, con un taladro eléctrico de 3.000 revoluciones por minuto, una punta de fierro, un grano de silicio, que es el más duro que existe como abrasivo. Yo tardé como 20 horas en hacer las 3 corporaciones, 8 para lo principal y 26 para cada una de esas. Quiere decir que para hacer las perforaciones de las piezas que encontraron, que son como 150.000, como 6 toneladas, se requiere un poco más de un operador que trabaje 8 horas, más de mil años de trabajo. Entonces, para una aplicación, el hacer 150.000 por dos, que son dos perforaciones innecesarias, por ejemplo, para colgarse nomás se necesita una. Entonces, para hacer 300.000 perforaciones, que no tengan una utilidad, yo no lo creo, pues, yo creo que los que lo hicieron, se hicieron ese trabajo tan tardado y tan delicado, y además se rompe, si ustedes le aplican una presión fuerte, se rompe porque tiene cuatro columnas muy frágiles. y han encontrado muchas piezas rotas, pero ellos creen que son rotas porque se usaron así. ¿Sí? Y no captan siquiera que pudieron ser cuando estaban construyendo. Pero para darse cuenta uno de esos detalles, tiene que hacer unos experimentos a fuerza. El que no hace experimentos no se da cuenta de la tecnología. O sea, es un arte, para mí sí es un arte, porque es algo que se hace, para mí como una de las principales capacidades del hombre, yo creo que la más alta, es el arte. Solo se compara con la capacidad de prever las cosas, desde mi punto de vista. Y para hacer eso, se necesitaba mucha habilidad, pues. Entonces, no iban a hacer 300 mil perforaciones si no tenían propósito. Esos son ejemplos de herramientas que se pueden usar para perforar rocas de dureza media o de alta dureza. Desgraciadamente, no hay estudios sobre lo que se llama lapidaria pulida. Hay mucho de cómo hacer flechas se llama lítica tallada, ¿no? Lítica tallada. De eso sí hay muchos expertos. Muy buenos, en México y a nivel mundial. Pero de cómo perforar piezas, no hay muchos. Al menos estudios abiertos, no hay. Yo no encontré. Pero se puede perforar con una punta de cuarzo, con una punta de cualquier material duro y frotándolo con arena o sin arena, con agua o con algo así. Todo ahí está el árbol. Ese es el silbato que, por eso yo lo reconocí desde niño, nosotros usábamos ese silbatito que era una coacholata aplanada y doblada y perforada con un clavo. mis hermanos lo usaban para comunicarse entre cerros porque eran cazadores. Les estoy hablando de a mediados del siglo pasado. Pero ese mismo silbato se ha patentado. Ese le llaman silbato ejero. Ese es de Nueva Zelanda, me lo mandaron y es lo mismo, exactamente lo mismo. Nomás que en vez de ser de metal es de plástico. Pero ese mismo diseño se ha encontrado en otras partes del mundo. También lo encontré en Europa, en ropa y aquí también. Pero no lo reconocen. Yo he estado en los foros más importantes del mundo que ven lo arqueológico y lo musical y ni siquiera los conocen. Me encontré en Holanda y en Francia, unos de este tipo. y lo que pasa es que ellos se dedican a lo musical y estos no son instrumentos musicales en el sentido de ahora. Para analizar cómo puede funcionar se utilizó un modelito que está una bomba para inflar llantas de bomba y la forma de este mecanismo sonoro está ahí representado con dos tablitas con una tapa de plástico y un molde de gelatina. Entonces se le inyecta se le inyecta en este caso le pusimos talco para tomarle fotos y ver lo que pasaba cuando se le inyectaba. O sea, simular el... No se pudo hacer esto en ningún laboratorio en aeronáptica de poli aerodinámica. Fue un experimento casero. La siguiente. Ahí se ven las fotos de... de... uno, dos, tres, cuatro, cinco. De siete tomas de una camarita casera después de que se inyecta el... el talco ahí se ve en cero segundos la camarita tenía treinta treinta tomas por segundo y se ve cómo se va extendiendo cómo se va metiéndose al resonador de gem por el chorro de talco y cómo se va extendiendo la turbulencia del aire representada por el polvo del talco. Se calcula que en un centésimo de segundo en un silbato de este tipo de tamaño real se empieza ya a escuchar el sonido ¿pueden resumir? Sí este es un silbato si se toca así silba pero si se abre si se separan las paredes entonces genera ruido y es la misma estructura que la del que la del de la liminita se quiere la escuchar y sigue esta pieza es la única conocida que se ha analizado en laboratorios científicos con técnicas como las de microscopía electrónica ahorita estamos analizando otro de los pero no su forma de funcionamiento en este caso es esta es la la imagen a a 1000x de la superficie de la de la roca y a la izquierda se ve se ve medio esponjoso pero no tiene huellas de uso ahí se ve en un canal pero pero quién sabe de qué será no se han encontrado trazas de que algo lo haya producido parece que es de cantos rodados así como que ya estaban performadas y nomás las performaron pero a la izquierda se ve el espectro de los componentes más importantes de los elementos químicos se ve que tiene titanio y fierro y oxígeno entonces parece que es de óxido de fierro y titanio o alguno algún material minero parecido como la melzonita porque tiene otras tiene rutilo y apatita y se ha analizado con con varias técnicas esta es una nada más para no aburrirlos pero la la función más importante descubierta es que puede producir como escuchar un sonido sonidos que no son musicales ahí da este es un espectrograma que es en la atrás es un mapeo de los sonidos del espacio del tiempo del espacio de las frecuencias abajo se ve el tiempo en el eje de las 10 están las frecuencias y el color da la intensidad en debes lo rojo lo más fuerte lo anaranjado luego lo amarillo luego lo azul y donde está negro no hay no hay sonido y arriba se ve las variaciones de amplitud de la señal en el tiempo entonces es un ruido muy fuerte que produce ahí en la banda que nosotros escuchamos más en 60.000 y 5.000 hertz es donde somos más sensibles y precisamente ahí es donde tienen todas las frecuencias más fuertes aunque no es de mucha potencia es de punto 1.4 no es muy fuerte la potencia se escucha a como a 200 metros porque porque está colocado en las frecuencias que somos más sensibles y puede variar un poco la frecuencia pero básicamente se genera en forma plana si se excita en forma plana aquí es un análisis comparativo de varios siluatos arqueológicos que se han encontrado unos de mármol y otros de roca estos son de la zona popoloca y se comparó a la esqueda con un con el espectro de una lechuza chiquita porque los popoloca nos dijeron que se parecía el sonido al de una al de una lechuza que llama tito alba es una que le llaman campanario que tiene un corazón así no sé si lo conocen pero si tiene cierta semejanza las señales y eso lo único que está un poco en duda es la potencia que nos da una de las de los silbatos que es demasiado fuerte para que sea verdad pudo hacer un error en la medición ese nivel digamos ya es dañino para el oído antes de que pasemos bueno luego les pongo otros ruidos el único la única referencia en la literatura que encontramos relacionada con los sonidos está ahí que lo dice Zagut dice que usaban un un silbato chistli que decía chiche con lo que acaban antes de que juntaran a los esclavos y ahí está abajo el sonido del silbato simulando esas esas voces y la voz de chiche repetida dos veces chiche y se asemejan se asemejan o sea que puede ser que este tipo de silbato se refiera a esa frase pues y lo que lo que lo apoya es que en Tatelolco este Salvador Guillermo hizo un estudio ahí en la zona de Tatelolco se encontró un esqueleto de un sacrificado son realmente muchos pero ahí está estos son los pies de de otro que estaba arriba de ese y él dice que tenían en la mano en las manos dos silbatos que pertenecen a este mismo a esta misma familia de que yo les llamo generadores de ruido no nada más es el bucal el bucal es de hace mil años pero estos son del posclásico todavía se usaban cuando llegaron los españoles la que sigue y hay hay iconografía que se relaciona con esos conceptos porque donde se encontró el silbato está enfrente del templo de Hecate y Hecate se asocia al viento pero además se asocia al esqueleto que es que es la muerte ¿no? se pudo usarse en una ceremonia pero además la iconografía de los silbatos también tiene una calaverita que se asocia a la muerte y lo que produce es un sonido como el viento o sea Hecate otra vez ¿no? entonces tanto lo arqueológico como lo iconográfico como lo lo que produce está es coherente pues con las con las de esta iconografía han hecho esta tesis doctorada nada más de esta lámina hay una hay una espeja de luna que se aventó dos tomos así en una tesis doctoral y analizó todos los puntos de vista ¿no? lo simbólico lo artístico el diseño todo todo pero ahí es uno de los de los conceptos que mencionaba ¿no? que es es dual pero es uno son dos personajes que están unidos pero es uno ¿no? uno en la creación y otro la muerte es muy riquísimo pero si es lo único que yo he encontrado que se asocia a lo poco arqueológico que existe porque ese que encontró Salvador Guirín es el primer silbato que se conoce con contexto arqueológico bien determinado por un profesional pues ¿sí? otro texto que se encontró es que también se usaba un silbato en la fiesta de Piscatipoca de Tóscar que ahí decía que se tocaba un silbato que porción sonidos y que canta en el minuto no por los caminos es todo lo que hay de lo que yo he encontrado en la literatura disponible que podría asociarse a estos artefatos por el tipo de sonidos que producen esa es la foto de Percilí de lado del último silbato que aquí que analizamos que fue cremado en Guerrero en Escapio cuando dijo Temo se encontró junto con unos esqueletos cremados y se supone que el silbato también fue cremado el que se lo encontró es un experto en huesos en estos óseos y lo encontró en en unos costales en un costal donde tenía obsidianas navajillas y y el silbato y me pidió que le ayudara a analizarlo pero no se ha analizado porque científicamente porque el lina no tiene dinero o sea le hicimos análisis de lo que se pudo los sonidos la potencia y todo todo lo que se puede analizar sin laboratorios pues sin laboratorios costosos o sea no conocemos la estructura ese es un ejemplo de que de que los diseños antiguos se pueden usar para crear una nueva un nuevo arte hermosísimo que puede ser tesoros porque puede ser de oro o de plata algunos los desprecian porque son de barro pero el mismo diseño si se hace en oro se convierte en una obra única no hay este diseño no existe en ninguna parte del mundo es exclusivo de México y no nada más este sino todos los miembros de la familia de estos generadores de red si quieren luego les toco uno aquí traigo entonces los estudios que hemos hecho sobre esta pieza que he hecho sobre esta pieza ya se publicaron en una en una tesis que está aquí este que es una tesis virtual yo le llamo en Arqueociencia Sonora porque esa esa ciencia no existe pero yo propongo que se cree para estudiar con técnicas científicas los artefactos sonoros la Arqueociencia ya existe en general es básicamente el uso de herramientas científicas para estudiar restos arqueológicos lo inventaron o lo lo justificaron para actualizar las técnicas que se usaban en la Arqueología principalmente en España entonces yo propongo que se aplique a los sonor pero que se aplique a cada artefacto importante como este pero en ninguna escuela allá abajo los lobos están los que me han ayudado a este hacer estudios o a difundir los estudios entre ellos está Anahuatl y otros importados pero esta tesis es prohibida el tema de la tecnología mexicana prohibida este también además de arte es tecnología pues para mí yo soy ingeniero y yo lo veo desde ese punto de vista es una tecnología antigua que se debe estudiar con técnicas muy llenas disponibles y con la mayor profundidad posible yo nomás tomé el esqueleto que usan en el Politécnico para las tesis doctorales y lo rellené con todo lo que he estudiado durante 15 años y lo voy a seguir haciendo pero como no existe ese tema de estudio en ninguna escuela está prohibido en la práctica se prohibió hace 5 siglos y sigue prohibido en el sentido de que no se acepta pues de que no se no está incluido en ningún programa un ejemplo es este el arte el arte visual que es materia de este de este evento Frank lo dice con toda claridad empezó hablando de la cosmovisión ese es el enfoque del estudio de todas las culturas antiguas el principal enfoque cuando se trata de buscar significados pero esto nos dice que debe haber un enfoque más amplio que para mí es la cosmo percepción no nada más la visión porque tenemos más sentidos que eso pero como no se ha incluido este es un tema es un tema prohibido me traje dos tesis por si a que se interesa las ando vendiendo para volver a imprimir otras y también si se interesan en silbatitos también se los vendo y les puedo mostrar sonidos normalmente le pongo mis presentaciones los sonidos incluyendo la voz pero tengo dificultades siempre para poder reproducirlo de forma automática pero es mejor escucharlos en vivo y van a oír este estos no necesitan amplificadores electrónicos ellos no lo necesitaban en cualquier recinto por más grande que sea si nos vamos al auditorio se escucha desde hasta donde sea por las mismas razones que este se escucha porque las principales por el tamaño por la dimensión que hacían los artefactos los conducía a que fueran muy eficientes desde el punto de vista de transmisión sonora para el ser humano porque todas las frecuencias se generan en el en el rango que nosotros somos más sensibles o sea que en un recinto así como este cerrado una cueva este se escuchan con mucha intensidad o se escuchan a una distancia considerable y si se tocan más de uno al mismo tiempo entonces producen efectos especiales por ejemplo ponen a bailar las neuronas y si se ponen a bailar las neuronas entonces producen efectos especiales ya se sabe pero tampoco eso existe en ninguna escuela en ninguna escuela local pues tocan y a ver que nos pasa pues ya lo escucharon pero es lo mismo uno es que uno todo se funciona fuerte se puede variar así o sea depende de cómo se excitan es que produce como salida si se excitan en forma simple produce sonidos simples aunque no muy simples porque es un sonido muy complejo que tiene frecuencias en todo el rango audible pero puede variarse la forma en que se excita y si tocan dos aumenta la potencia tocado uno parece un un este sonido del viento y unos así le llaman a este el jeca ¿no? sonido de silbato de viento pero si se tocan dos o más entonces son sonidos como de tormenta todo lo que ellos producían se asociaba a su medio donde vivíamos que es donde estaba colocado todo lo que adoraban tanto como fenómenos naturales como como seres de la fauna todo lo que hay en esto exceptuando las flautas y los silbatos digamos y las azucarinas que estos si son para producir melodías estos no estos están generando sonidos que no tienen nada que ver con la con la música actual al principio de este evento hubo una obra de teatro náhuatl y comenzaron con un instrumento de esa naturaleza que realmente lo metían a uno a otra dimensión y obviamente todo este evento sí todo este creo que dicen performance ¿verdad? era no racional ahora sí que te está aquí boca de ese tipo todavía no llegamos a encontrar significados de esto con precisión claramente son voces pero son voces muy complejas que para nosotros yo digo son clípticas o sea existen los objetos tenemos la certeza de que producen sonidos con características bien determinadas que no son musicales se asemejan más a sonidos de animales sonidos de la naturaleza etcétera pero no sabemos con precisión para qué se usaban en el pasado ahora se usan para hacer muchas cosas tengo amigos que los han hecho en obras por ejemplo una amiga que se llama Cristina Cristina está haciendo un doctorado en Montreal y se llevó uno de estos para hacer su tesis doctoral entonces está haciendo obras modernas utilizando estos sonidos cuando los escuchan se les paran las orejas pues lo que pasa es que como nadie los conoce los compositores no los usan los que los usan son principalmente músicos folclóricos en sus interpretaciones que hacen pero se pueden utilizar aprovechar de muchas maneras una señorita que se disfraza de Catrina en época de muertos me pidió una de estas para además de representarse como Catrina genera sonidos de la muerte y así hay muchos muchas aplicaciones que podrían ser de manifestaciones culturales como esto esto es de plata pero desgraciadamente el problema es que que a pesar de que es un tema extraordinario cada objeto porque estamos estudiando uno en Montetlalo que ahorita va a hablar Víctor es un silbatito muy sencillo pero es extraordinario los sonidos que produce ya lo hicimos ya lo hicimos también en metal de la piedrita de alguna manera podemos abrir para preguntas y cinco minutos para pasar por ahí hay un un sonido de la chirimía la chirimía hecha de según se dice de hueso no se sabe qué tipo de hueso es pero cuando menos yo hasta ahí tengo el dato la chirimía la que se trajo de España es una flauta tubular así un poquito abierta que es de membrana es de lengüeta como lo único que le hicieron en vez de tener una embocadura de pico como las flautas tiene dos lengüetitas dos lengüetitas de carrizo normalmente que le hacen de carrizo que es como el del saxofón el el oboe dicen que se trajo de Europa pero como el material es perecedero no se ha encontrado arqueológico no se sabe si es si existió aquí pues lo que se ha encontrado principalmente son objetos materiales que no se destruyen en el tiempo pues que permanecen enterrados sin alterarse no nada más de arcilla hay de piedra muchos de estos son de piedra hay de hueso pero los que existen de carrizo y de materiales vegetales son más bien enológicos algunos se usan todavía pero no se sabe si provienen del pasado bueno esa es una la otra en la parte de la montaña en Guerrero se tiene prohibido hacer este sonido ese que existe así porque dependiendo hacia donde se dirija el sonido según dice la gente que es el llamado al demonio la iglesia lo prohibió sin embargo en los rituales de de algunos santos católicos todavía algunos hacen este sonido pero lo hacen tan fuerte de tal forma que 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 hasta llegan a desmayarse es como el con el caracol pero es un sonido es yo no lo puedo hacer este porque se me prohibió pues no lo no lo puedo hacer porque nunca lo aprendí pero se me prohibió hacerlo entonces digamos existe el santo adorado de las de las montañas San Marquitos en el cual el mayordomo tiene que saber hacer este sonido como si estuviera tocando una caracola y ese es el llamado pues al inicio del ritual pues habría que analizar ese sonido para ver las artísticas sus señales sus frecuencias que produce porque hay uno que imita sonidos de pájaros sonidos de palomita como una ocarina pero son bien diferentes a a estos sonidos los sonidos que se usan en melodías tienen una una frecuencia bien determinada los sonidos de trompetas por ejemplo que son más complejos esos tienen armónicos un montón de armónicos como los del caracol pero son diferentes a estos por eso se necesitan analizar con técnicas científicas pues o sea para y no es difícil basta grabar el sonido y ese se analiza pues primero se escucha y se ve qué tipo es yo nada más de escucharlo ya sé de qué tipo es pero para mostrárselo a otros y poder explicarles sus características en la cita análisis científico pues ¿alguien más? ¿perdón? ¿alguien más? ¿alguien más? en el estado de Veracruz hay ciertos sonidos prohibidos ya sea que se invite a algún determinado ave entre las prohibidas está el Gavilán y a la pregunta que yo le hice que por qué por qué si hago ese sonido intentando imitar la vida me responde es que vas a tener malos y entonces quizás un poco aterrizando lo que es el muestro hombrosio hay ciertos sonidos buenos y malos o quizás la dualidad lo bueno lo malo o lo complementario esos sonidos sonidos se producen con dos o tres silbatos juntos y tienen la característica de poner a bailar las neuronas y si producen efectos especiales pero no se sabe para qué se usaban o sea existen los artefactos y se pueden analizar y se pueden reusar incluso se puede experimentar con ellos pero está prohibido más en el sentido de digamos de que una etnia lo prohíba está prohibido en el sentido que no se incluyen los programas de los centros de investigación a pesar de que puede ser de utilidad por ejemplo puede mejorar la plasticidad neuronal no nada más negativo sino positivo puede generar mejor imaginación mejor creatividad y yo no entiendo por qué no quieran comentar que tengamos mejor creatividad no lo entiendo ninguna escuela ningún instituto ninguna secretaría ninguna dependencia es más ninguna persona física oye puede hacer que nos vibren así pues se puede con esto hacer que nos vibren pero está prohibido ahora en cuanto de la muerte ya otra pregunta por lo que entiendo son objetos de sonido muy complejos podemos hablar también de una cuestión de neurociencia por lo que están manejando las neuronas claro serán serán tener alto conocimiento en cierta manera al fabricar diseñar este tipo de objetos que permitían arrojar ciertos sonidos y yo así muy práctico entiendo que esos son esos objetos si tienen que ver con el contexto en el que lo mencionaste con el contexto en donde uno vive y representaban un algo también una comunicación posiblemente con la naturaleza de estar en contacto directo con ello a lo mejor permite también llegar a ese tipo de objetos ¿qué es lo que quieres comunicar? todos los objetos son las relaciones del cuerpo humano instrumentos instrumentos vamos pues en las cuestiones de sonido es una cuestión de expresión también ¿qué quieres expresar? tu trabajo además es genial la investigación es tiene que ser constante y creo que como alumnos yo creo que también tengo esa responsabilidad de buscar porque no nada más es una cuestión de libros la investigación como tal yo te felicito es la primera vez que yo escucho esto y es enorme ahora te pregunto ¿qué opinas sobre lo que se conoce como el objeto de un homo en un psicología? el problema los psicólogos y los psicólogos es que están utilizando han utilizado esquemas que vinieron de Europa y esto no tiene nada que ver con lo que vino de Europa nada o sea el concepto de la música actual que se desarrolló en Europa es diferente incluso al que se originó en la propia Europa antes de que se estableciera la música actual porque yo encontré objetos de estos en Europa pero no los conocen incluso analizando ritmos ya no objetos sino grabaciones cenológicas antiguas hay muchas relaciones de todos los pueblos por ejemplo el pacífico desde Chile pasando por México Canadá Estados Unidos Canadá y ya llegué hasta Siberia tienen los mismos ritmos y curiosamente se asemejan a los triángulos que aparecen en la iconografía antítula incluso en la iconografía que usan los mismos que tocan esos instrumentos como los 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 humanos espectralmente tienen triangulitos repetidos que es el sonido de una sonaja del ritmo constante como 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 son iguales y tienen los mismos ritmos pero tampoco lo estudian los ennomosicólogos hay la UNESCO para que sea una idea de lo que no se ha estudiado ellos dicen que hay 200 millones de horas de material audiovisual en el mundo y las grabadoras se inventaron desde finales del siglo XIX y nadie los estudia con técnicas científicas igual que los artefactos las grabaciones enológicas están guardadas en las sonotecas y nadie las analiza y uno de los culpables son los ennomosicólogos porque los que llegaron de Europa no les estoy hablando de principiantes el director del instituto etnológico de Berlín por ejemplo fue uno de los primeros andaban buscando significado en los cantos porque querían encontrar significados en las palabras y entonces los instrumentos los eliminaron hasta de las grabaciones de la mitad de las grabaciones que hay en Estados Unidos que son miles tampoco se conocen agarraron al que estaba cantando y lo pusieron de la danza y lo pusieron a un lado de una mesita que cantara querían pescar algo de significados a través de la letra pues no hallaron nada porque eran sonidos de animales eran sonidos de la naturaleza eran sonidos de adornos y lo que realmente era importante para ellos era el sonido que estaban usando con un taporcito con una sonaja o con un este raspador ¿lauta? no, las flutas son otra cosa eso no son rítmicos y es lo que les producía efectos especiales como la capacidad de poder poder tocar durante muchas horas o danzar y los chamanes también los usaban para para sus curaciones pero como el tema ese no era lo que les interesaba por eso es tan dañina los enfoques que han usado los europeos que han venido porque todos los demás estoy hablando de la escuela 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 de conservatorio de todos todos de la IMA todos los profesores siguen lo que dijeron los primeros europeos y entonces no encontraron nada de valor bueno muchas gracias muchas gracias aplausos gracias